Este collar queda perfecto con mi outfit No lo puedo dejar aquí Barbie, ya no seas tan vanidosa Mejor ayúdame con mi tarea de matemáticas Que está súper difícil Ay, ¿no ves que estoy ocupada? Trato de verme más hermosa con mi espejo potaxia Pues China, go, go, go Oye, María Belín, ¿qué estás haciendo? La tarea de matemáticas que está súper difícil Yo soy buenísima en matemáticas Si quieres yo te puedo ayudar A ver si muy buena en matemáticas Resuelve esto, mira María Belén, es muy fácil La mitad de dos más dos Dos más dos son cuatro Y la mitad son dos Está súper fácil Hasta mi dinopedo se la sabe Eres bien inteligente, María Belén Yo te dije que llevo el segundo lugar en mi salón Pero en tu salón son dos, nada más Ay, pero llevo el segundo lugar Y es lo que importa Ash, ni una ni otra La mitad de dos es uno Más dos, tres Por si no saben inglés, es tres Agalí, ya llegué Estaba haciendo unos mandados Perdónen por tardar Ángela, ¿qué es lo que traes ahí? ¿Mis plumones? No, Ángela, lo otro ¡Ah, mi pollana grande! Ángela, cállate y no seas grosera ¡No, no, no! ¡Me estoy refiriendo a mi pollana grande! ¡Mira, María Belén, es pollana grande! ¡No, Ángela, yo me refiero a lo que traes en tu muñeca ¡Ah, mi pulsera! ¡Sí! ¿Cómo la vas a traer? Esta pulsera tiene una maldición ¡Ay, no combina con mi office! ¡No, Ángela, dámela! ¡No! ¡Barbie, acá, Ángela! ¡Rence, Rence, ya la capturé! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Ángela, por favor, entiende! Tenemos que destruir esa pulsera ¡Es pura maldad! ¡No! ¡Eso me ves Teti con mi outfit! ¡No pueden quitarmela! ¡Cuídenme de mi dinopedo! ¡Ángela, entiende! ¡Tenemos que llevármela! ¡No! ¡Dámela! ¡Éntame! ¡Ángela, entiende! ¡No, que no es Teti! ¿Sabías que era peligroso y aún así lo trajiste? ¡Dámelo! ¡Lo tengo, Ángela, lo tengo! ¿Qué le está pasando? María Valen 2.0 se convirtió en la monja Ay, perdónenme, chicas Todo esto es mi culpa No sabía que esto iba a pasar Ay, no te preocupes No es tu culpa ¿En serio? Sí, de hecho sí es tu culpa Por tu culpa vamos a morir Ahora, María Valen 2.0 se convirtió en la monja Perdónenme, ahora ya no sé cómo detener a la monja 2.0 ¿Monja 2.0? Sí, porque es una combinación de la monja y María Valen 2.0 ¿Y el chiste dónde viene? Lo que tenemos que averiguar es cómo detenerla Vamos a buscar pistas, corran 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 Miren, la monja 2.0 sigue en el árbol Está diciendo algo, pero no logro entender qué es... Los quiero a ustedes Miren, está acabando Si es cierto, está acabando Estoy segura de que algo se debe esconder ahí Vamos a investigar Vamos Chicas, no está la monja Vamos a ver si encontramos algo Aquí no hay nada, chicas Llevámonos Ay, busquen Tiene que haber algo ahí Ay, este árbol hueco está muy sospechoso Pero tiene que haber algo Tú también ponte a buscar Tal vez encontráramos algo más rápido Si alguien se pusiera a buscar con nosotras Ash, después de todo esto Mi cabello se esponjó Así que no me estén molestando Ay, qué hermosa estoy Chicas, chicas Vengan, le encontré a la monja Janun, Janun Flaky Barbie, conviértete en Barbie Karate ¡Suscríbete en Barbie! Chicas, hay que aprovechar que está tirada ¡Vámonos! Chicas, miren La monja 2.0 cada vez se comporta más raro Ahora está recogiendo cosas del suelo Hay que recuperar a nuestra amiga Tenemos que enfrentarla sin miedo Sí, vamos a enfrentarla Vengan, chicas Acompáñenme que me da miedo ¿Qué quieres, monja? ¡A ustedes! ¡Liéramos a nuestra amiga! Eso me recuerda mucho a María Belén 2.0 ¡Liéramos a nuestra amiga! La única manera en la que pueden recuperar a su amiga Es quitándole la pulsera como la última vez Ay, no, ¿saben qué? Yo me largo Estamos perdidas Perdidas, perdidas No, que ya estamos muertas 12 segundos después Se me hace que la monja... A Barbie ¡Y ahora te llevas nosotras! ¡Barbie! ¡Ey, chicas, tranquila! Lo que la monja quería solamente era la amistad ¡Qué cringe! Si solo quería nuestra amistad, ¿por qué me atacó? No te estaba atacando Solamente quería un poco de cariño ¿Entonces por qué la vimos escarbando ahí? Solo estaba tratando de plantar un árbol ¡Sí! ¡Pero yo vi que estaba recogiendo cosas! ¡Ay, solo estaba recogiendo basura porque a ella le gusta ver todo limpio! ¡Guau! ¡Es una monja ecológica! ¡Te juzgamos mal, monja! Chicas, la monja 2.0 no es mala O no necesitaba amigas Monja, te queremos mucho ¡Pero queremos más a nuestra amiga! ¡Ay, chicas, ya regresé! ¡Ay, tú dame mi divo pedo! ¿Por qué lo traes? ¡A mi las! ¡Ay, las extrañé mucho! Mejor nos hubiéramos quedado con la monja Me caía mejor ¿Qué dijiste? ¡Ah, nada, nada! Mejor vamos a seguir ayudando a María Belén con su tarea ¡Bájame! ¡Ay, pero! ¡Oigan! ¿Cuál monja?